Joker ruge en Venecia. La semana pasada, o en el último en vivo que tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes, se manejaba la posibilidad de que Joker estuviese empezando a cosechar premios. Como había dicho en ese momento, todo lo que había hecho Warner Brothers estaba saliendo a la perfección. Todo el plan que ellos habían tenido, hasta haberse salteado Comic Con, estaba dando resultados. Esa es una cosa que yo lo intuyo, que no quisieran hacer con Comic Con para no asociar a Joker con algo del mundo más popular y asustar a, de nuevo, al jurado de Venecia, asustar a parte de la crítica o parte de la industria que pueda tener una visión un poco despectiva para con el género de superhéroes o la categoría de superhéroes. Así que todo lo que hizo Warner Brothers, el plan era la perfección y se puso la cereza de la torta, la frutilla del pastel, la fresa del pastel, como quieran decirle, con esta coronación de Joker, mejor película de festival de Venecia con el león de oro. Yo pregunté en mi cuenta de Twitter si este era el mayor logro de una película dentro de una categoría de superhéroes y si tal vez no era mayor que lo que había cosechado Heath Ledger de manera póstuma con su Oscar, el mejor actor de reparto por la película The Dark Knight. La respuesta que tuvo esa encuesta, vamos a decir, fue que era más importante lo de Heath Ledger. Había mucha gente que decía, bueno, pero el león de Venecia es más importante porque es toda la película y todo. Y yo dije, por un lado me inclino al león de Venecia porque uno dice, bueno, es toda la película, es un festival de prestigio, es algo que nunca ha ocurrido y todo eso, pero es muy complicado. Y yo sé que no hay que elegir, no hay que elegir, todos tienen su mérito y cada uno por diferentes motivos estuvo bien. Bueno, no puedo evaluar mucho lo de Joker porque no vi toda la película, no vi la película todavía y algo que me lo preguntan todo el tiempo, ¿cuándo va a ser el Joker? No tengo la confirmación, falta cada vez, falta menos, no tengo confirmación de cuándo la voy a ver. Entonces, no puedo decir si la película merecía o no el león de oro, pero por todo lo que se estaba escuchando antes, me parece que nadie se puede sorprender o yo no me sorprendí cuando se lo terminaron llevando. Él, el señor Joaquin Phoenix y el director también, escritor Todd Phillips. Entonces, yo creo que lo de Heath Ledger abrió muchas puertas. Y recordemos que The Dark Knight es la película que sin haber sido nominada, siento que fue la película que más ha influenciado al Oscar. La no nominación de The Dark Knight de Christopher Nolan repercutió en que se agrandara la lista de películas nominables a mejor cinta del año. Si hubiésemos tenido hasta 10, como es ahora, sobre todo 9, lo más seguro que The Dark Knight en su momento hubiese calificado y hubiese sido por lo menos nominada en su momento. Así que no podemos sobreestimar lo que fue que se lo terminara llevando el premio Heath Ledger por hacer precisamente este mismo personaje. Evidentemente, todo después ha sido positivo. La nominación de Logan, mejor libreto adaptado. Todas las nominaciones que consiguió Black Panther, mejor película y un montón de cosas técnicas. Algunos premios que ha ganado. Le agradezco a Javier, Jaime, por el superchat. Saludos a Néstor y gracias por tu gran dedicación. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que tienen la oportunidad de colaborar por esa vía. Entonces, todo creo que ha sido una sumatoria. Y el año pasado, cuando todo el mundo parecía enojado con el tema de Black Panther, yo le dije, bueno, en el peor de los casos, aunque te parezca una vergüenza y todo eso, mantener esto en mente. Esta nominación de Black Panther, aunque sientas que es totalmente inmerecida y todo eso, sin querer redebatir todo eso, va a ayudar a que el día de mañana otra película de cómic esté considerada. Esto ayuda a eliminar ese estigma. No estoy diciendo con esto que Joker le tiene que agradecer el día de mañana a Black Panther si la nominan a mejor película. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que todos estos han sido avances en la dirección correcta para que se siga reconociendo este género más y más. En lo que tiene que ver con esta película, con Todd Phillips y eso, la última vez que tuvimos la oportunidad de tener un contacto, estaba un poco este rumor o esta pregunta, ¿no? ¿Habrá algún tipo de crossover o se encontrará este Joker con la versión de Robert Pattinson de Batman el día de mañana? Le preguntaron a quemarropa a Todd Phillips y él dijo que no. ¿Se sonrió? Dijo que no. Que no va a ser el caso. Algo que yo ya había comentado antes. Es posible, es posible, es muy poco probable. Joaquin Phoenix no se quiere meter en franquicias a largo plazo, por eso en parte no quiso ser parte de Doctor Strange para Marvel Studios. Y creo que también por eso lo hicieron en otra época, en los años 80 y todo eso, para poder despegarse, para poder hacer algo diferente en su estilo. Todd Phillips quiere jugar y quiso jugar con su juguetito. El señor Matt Reeves va a querer jugar con su juguete. Y yo no creo, por más éxito que coseche esta película de Joker, que a Matt Reeves le vengan a imponer algo y le digan, mira, tenés que meter sí o sí a este Joker, aunque tenga maquillaje de 30 años más viejo, para que se encuentre con Pattinson el día de mañana. Así que si antes era muy poco probable, creo que con estas declaraciones tenemos que prácticamente asumir que es bastante, pero bastante poco posible. Así que, de nuevo, gran triunfo. Gran triunfo, otro paso firme en la dirección correcta. Prácticamente asegurada la nominación de Joker. Y después, alguna otra nominación hay que ver para el señor Joaquin Phoenix en la parte de actuación y todo eso. Solamente cosechó el León de Oro, o sea, dirección y otros premios se fueron por otros lados, actores se fueron por otros lados. Pero fue el premio máximo. Así que, todo positivo. Gran sonrisa de oreja a oreja para lo que tiene que ver con Joker, pensando sobre todo en la parte de premios. Y también, con este empujón, se fueron aumentando los pronósticos para que sea un gran éxito de taquilla también. Así que, de nuevo, una sonrisa de oreja a oreja. Pero tenemos que hablar del próximo tema, que es más o menos el mismo tema, pero en una cara diferente. Gracias. 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 Gracias.